Abre tus ojos, quiero ver, abre tus ojos, mírame ¿Qué es lo que esconde tu tiempo? ¿Qué es lo que tienes secreto? Abre tus ojos, reflejate, abre tus ojos, ven, ven Una ley de sonrisas se abre, una ley de sonrisas te asusten Toma mi mano, a ver dónde estás No hay nada que buscar, la luz está a dar Abre tus ojos, no se puede, abre tus ojos, mírame ¿Qué es lo que esconde tu tiempo? ¿Qué es lo que tienes secreto? Toma mi mano, a ver dónde estás No hay nada que buscar, la luz está a dar No hay nada que buscar, la luz está a dar Toma mi mano, abriéndote estás No hay nada que buscar, la luz está a dar Toma mi mano, abriéndote estás No hay nada que buscar, la luz está a dar Toma mi mano, abriéndote estás No hay nada que buscar, la luz está a dar Toma mi mano, abriéndote estás No hay nada que buscar, la luz está a dar